Este problema con las licencias que de repente llega mucha gente, pero están ahí en un cambio. Estuvimos en el proceso de licitación y de renovación del formato por la nueva imagen del gobierno. Efectivamente, reiteramos las disculpas que el problema nos ha causado para que la ciudadanía tenga un poco de conflicto en sacar su licencia. Solamente estamos dando 300, 320 licencias diarias. Nuestro potencial en un par de meses serán mil licencias en todo el estado en promedio. Vamos a atender en los municipios que ahorita provisionalmente hemos dejado de hacerlo. Vamos a arrancar la semana que entra con Comalcalco y Cárdenas. Y desde luego en los kioscos de las plazas que tradicionalmente se ofrece el servicio, así como dos camionetas ambulantes que van a ir en las empresas para buscar la renovación de los analicencias. Y también va a haber, perdón Gabriel, también va a haber este servicio dentro de la feria. En la feria tradicionalmente vamos a tener un stand desde luego. Para ir a sacar la licencia. Yo la he sacado rapidísimo, históricamente la he sacado en 10 minutos. Así es, vamos a llegar a tener un mejor servicio. Que no se desespere la gente, poco a poco. Oiga, don Sergio, porque hemos platicado, ¿qué pasó con las unidades renovadoras que de repente andaban por las colonias? ¿Eso estaba subrogado o estaba...? Esas son las camionetas que les estoy hablando. Vamos a regresar a ese. Porque se habla de una compañía que estaba haciendo este trabajo. No, no, desde luego que no. ¿Pertenece a la PEC? Pertenece a la PEC. El servicio es a través de la dirección de atención al público. Ah, ya. Ahí se hace la renovación o expedición de licencias nuevas, reemplacamiento, inspección vehicular y trámites de altas y bajas de vehículos. Eso es lo que la dirección atiende. Entonces, la cuestión son las micas y el formato. Sí, era la cuestión. Eso es lo que nos está trazando. Y la licitación que se hizo a través de una empresa que evidentemente tardó en presentar los formatos y ahora estamos expidiendo con el nuevo formato, que ya debe de conocer la ciudadanía. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.